Estuvimos hace cuatro años y esta mañana hemos vuelto de nuevo con concejales de Euskal Herria Bildu al barrio Santurchiarra de Mendialde. Y las sensaciones de ya vi, de que esto ya lo hemos vivido antes, porque si entonces denunciaban la degradación urbana y social del barrio, hoy también abandono y dejadez son los calificativos para referirse a Mendialde. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, aquí se está dando una situación insostenible por más tiempo. Aquí hay un montón de vecinos que nos están pidiendo ayuda, no a nosotros como grupo político, sino al ayuntamiento. Hace cuatro años estuvimos dando una rueda de prensa denunciando los mismos problemas y se comprometió el equipo de gobierno para intervenir. Nos han ninguneado, no nos hacen ni caso, ni a nosotros como grupo político, ni a los vecinos. La mayoría de las viviendas de la zona son del ayuntamiento de Santurchi, en concreto, de los 172 pisos de Mendialde, 124 son de propiedad municipal, es decir, el 72%. Y la falta de limpieza con todo tipo de enseres en la escalera o de mantenimiento, con enchufes rotos, por ejemplo, es evidente. Uno de los máximos exponentes de esta situación es el portal número 7, donde el ascensor, cuando estuvimos la otra vez, llevaba siete años roto y ahora lleva ya once estropeado, sin poder usarse. Que hay un ascensor que desde hace 12 años está destrozado, que entras, subes por las escaleras y sales corriendo cuando ves las cosas. Pero además los edificios presentan problemas estructurales. Hace 15 días hubo un desprendimiento de fachada que obligó a intervenir a los bomberos y grietas, desconchones y desperfectos en las bajantes de agua que están terminando por minar la estructura en algunos bloques son el pan de cada día. Las fachadas, yo si vivirían aquí mis nietos tendría mucho cuidado de por dónde andan porque en cualquier momento se puede desprender un cacho de balcón o de ventana. Eso es peligroso porque si hay algún accidente a ver quién se responsabiliza de ello. Y la degradación urbana, esas cosas que nadie limpia ni arregla, va de la mano de un eterno problema de convivencia emendialde, que lejos de solucionarse está cada vez más enquistado. Hay un problema de conflictividad y aquí no hace caso absolutamente nadie. Nuestra política como grupo es que la persona que se queda atrás le coges y le pones a la altura de todo el mundo. Recibe la solidaridad de la sociedad, bien material o bien económica. Pero si recibe esa solidaridad y se comporta de una manera incívica generando miedo e incomodidad al resto, habrá que tomar medidas al respecto. Aquí el equipo de gobierno no hace ni caso de esta situación. Mira por otro lado. El problema es muy serio. Hay gente que está pasando las canutas. Hay gente que incluso te darás cuenta que tiene cierta preocupación de transmitir la realidad de lo que está pasando. Hay gente que no respeta absolutamente las normas de convivencia. Ha habido vecinos que nos han transmitido en numerosas ocasiones ya además su intranquilidad, su incomodidad. Aquí hay gente que está haciendo la vida imposible a los demás. Y eso, gente que recibe la solidaridad, tanto material como económica, de este pueblo, se tiene que dar cuenta que no se puede comportar generando ese desasosiego, ese miedo, esa intranquilidad. Así las cosas, Euskal Herria Bildu de Santurchi propone lo mismo que hace cuatro años. Una mesa de trabajo en la que tomen parte el ayuntamiento, los partidos políticos, las asociaciones vecinales y los colectivos socioculturales de cabieces. De forma que se combine una mejora del mantenimiento, solucionando los muchos problemas técnicos que tienen los edificios, con un proyecto de intervención educativa en Mendialde. Aquí los chavales se miran en el espejo de sus padres y tenemos un futuro, si sigue así, poco halagüeño. Entonces tenemos que intervenir, como se ha intervenido en lugares como Chavarri, como Ocharcuaga, como Hernán y como Astigarraga, donde ha sido posible que el gobierno vasco, la propia diputación, intervienen y se solucionan esos problemas. Pero si hay una incapacidad por parte del equipo de gobierno o una falta de voluntad, que sería mucho más grave, porque incapacidad pueden tener los concejales del equipo de gobierno esa incapacidad, pero hay técnicos de solvencia reconocida, con una alta cualificación profesional, que les pueden asesorar. Entonces, más pensamos que es falta de voluntad política de intervenir que otra cosa. Hace cuatro años recibieron buenas palabras del equipo de gobierno, incluso se llegó a celebrar alguna reunión, pero nada se llegó a solucionar. Así que el siguiente paso de Euskal Herria Bildu va a ser presentar una moción al Pleno Municipal, así como trasladar la cuestión de Mendialde también al Parlamento Vasco y a Juntas Generales de Vizcaya, a través de sus grupos en estas instituciones. El problema es que esto se puede convertir en un gueto, y por eso estamos preocupados. Esto puede ser como el pozo del tío Raimundo. Entonces hay que parar en seco y buscar soluciones.